al diputado Jesús Sesma Suárez. Él es diputado por el Partido Verde Ecologista de México y del Estado de Jalisco. Tema que vamos a tratar con él es con respecto a la regulación de las marchas. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha indicado tanto al Poder Federal como al los ejecutivos estatales que si bien es cierto que se debe respetar el derecho a la manifestación de las personas a libre tránsito, también se debe respetar el derecho de los terceros. Señor diputado Jesús Sesma Suárez, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muchas gracias a ti por esta oportunidad, le mando un saludo a tu audiencia. Preguntando, ¿qué se está haciendo en la Cámara de Diputados? Ya hay una propuesta con respecto a regular las marchas, ¿cómo lo están tomando los demás diputados, los de la izquierda sobre todo, el Partido de la Revolución Democrática, los de Morena, el PT, qué dicen al respecto? A ver, si me lo permites, nada más decirle a tu audiencia y a ti que el Partido Verde siempre ha estado en el tema de las manifestaciones, no es algo que se esté proponiendo desde ahorita, es algo que hemos venido propuesto desde hace prácticamente dos, tres años, pero lo importante o lo lamentable más bien es que cuando tenemos este tipo de manifestaciones que estamos viviendo no solamente en la Ciudad de México, sino en todas las entidades de la República, o en mucha o en gran parte de ellas, estamos viendo afectaciones severas, pues nos lleva a la obligación de retomar el tema y decir dónde queremos estar situados en el tema de manifestación. Por supuesto que lo que nosotros estaremos esperando de los partidos políticos una vez que se discuta en comisiones y en su momento en el pleno del Congreso de la Unión, pues será el entender la necesidad de regular y esperamos que todos los partidos tengan esa madurez y que no agarren solamente por cuestiones electorales una defensa que a todas luces está afectando absolutamente a todo nuestro país. Déjame explicarte un poquito en qué consiste esto que estamos proponiendo como Partido Verde. Estamos proponiendo una ley secundaria que tiene que ver con una armonización de derechos. Sin duda tenemos que cambiar o hacer unas modificaciones en el artículo sexto y noveno constitucional en donde nos mandata esta ley secundaria, pero que tengamos que entender lo que estamos viviendo en otros, lo que están viviendo otros países para que nosotros podamos agarrar lo mejor de los demás países. Yo hoy en día la Corte Interamericana, la Corte Europea de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Civiles y Políticos de la ONU han dicho que la libertad de expresión, la libertad de manifestarse no debe ser considerado como un derecho supremo, es decir, que no puede estar arriba de otros derechos. Nosotros hemos visto la tesis de la Suprema Corte de Justicia en donde hablan de que el derecho a la manifestación se debe prevalecer versus el derecho al tránsito. Lo que nosotros estamos ahorita metiendo es un derecho a una vida sana, a un medio ambiente sano y el derecho a la salud, porque nunca se ha tocado estos dos derechos cuando se toca el tema de manifestarse. En esta ley secundaria lo que nosotros estamos, y hay que decir, no estamos proponiendo la ley secundaria como tal, debemos de construirla todos los legisladores, por supuesto, con las autoridades, pero sí los cambios constitucionales que nos van a mandatar hacerla. Pero lo que nosotros estaríamos visualizando como ley secundaria es que existieran notificaciones hacia las autoridades competentes para la realización de manifestaciones, que ya ahorita ya dijo su punto de vista la Suprema Corte en donde nosotros quisiéramos una claridad en esto, porque no podemos decir que solamente avisen y si no avisan no pasa nada. Estamos esperando que en esta ley secundaria pongamos algún tipo de horario para las manifestaciones, por qué no decirlo, que pudiese ser entre 12 y 17 horas, que no sea por vidas primarias, que no tengan o que no se hagan en vialidades que solamente tengan un solo carril, por supuesto que los actos delictivos y violentos que se hagan en las manifestaciones, que puedan ser sancionados, porque quienes recuerdan lo que pasó hace prácticamente cuatro años en la Ciudad de México, es que se modificó el Código Penal del Distrito Federal y todas las personas que vandalizaron el primero de diciembre en la Ciudad de México, quedaron en libertad y lo que estamos viendo es que están abusando de este derecho de manifestarse y este derecho de tener la libertad de expresión hacia otros derechos, como tú bien lo dices, que no pueden ser vulnerados porque son derechos a terceros. Creo que hoy no lleva esa obligación de entender que tenemos que, sí a la libertad de manifestarse, sí a la libertad de expresión, pero de una manera organizada, de una manera que no afecta a terceros, como nosotros lo llamamos es armonizando todos los derechos que tenemos en la Constitución y entender que no puede haber uno supremo a otro y las afectaciones que estamos viviendo hoy en día en la ciudad, en todo el país, no solamente son económicas, que es una falta de rama económico impresionante, sino ya lo estamos viendo en temas de salud que han perdido vida, lamentablemente, a algunos ciudadanos porque no pueden llegar a un hospital, porque por afectaciones respiratorias, que son las personas más vulnerables, que son las madres, las mujeres que están embarazadas, las personas de la tercera edad o bien nuestros niños en las escuelas. Diputado Jesús Sesma, fíjate que me están llegando vía Skype y vía Twitter, así como Facebook, diferentes comentarios. Uno de ellos me dice que las autoridades lo único que han hecho es solapar el vandalismo y la delincuencia, que lo que se privilegia es la libertad de expresión y de libre tránsito en las manifestaciones, pero que las mismas leyes ya vigentes penalizan o prohíben el cierre de las vías públicas o generales de comunicación. Si ya en la ley, y ya partiendo de esto que nos están comentando, si ya en la ley está establecido que no se pueden bloquear las vías de comunicación, que no se puede permitir el vandalismo y solapar a la delincuencia, ¿qué necesidad hay de hacer una nueva ley para regular lo que ya está regulado? ¿No sería más conveniente hacer una ley que castigue a aquellos funcionarios que no hagan cumplir la norma vigente? A ver, Eduardo, tenemos que ser muy claros en dos cosas y por supuesto que en algunos puntos de vista que te hacen mención estamos en pro y otras tendría que hemos que clarificar algunas cosas. Primero, por supuesto que el vandalismo debe estar y está prohibido en absolutamente en todas las leyes de nuestro país, sin embargo, pongo el ejemplo de la tipificación que se modificó como delito grave en el caso de la Ciudad de México que dio cauce a que pudiesen salir estas personas que vandalizaron el primero de diciembre prácticamente hace cuatro años con unas multas que son realmente de burla, que son de 10 mil pesos cuando realmente lo que se vio en las imágenes a nivel nacional es que vandalizaban pues lugares de servicio de miles y miles de pesos. Ese es por primer término. Aquí lo que quisiéramos es aumentar las penas para que sea delito grave y que no sea rentable para ellos vandalizar, que luego salgan con una fianza muy menor y vuelvan a seguir delinquiendo. Pero además déjame acotar Jesús Esma Suárez, señor diputado, que los mismos diputados fueron a pagar la fianza para sacar a estos vándalos y delincuentes, ¿no? Diputados de la izquierda. Por supuesto que hay que meterle el nombre y apellido y por supuesto que es algo que es una burla. En ese momento diputados del PRD, de la Asamblea Legislativa, fueron y pagaron esa multa como tú bien lo dices Eduardo. Pero sobre todo lo que tenemos que también entender es que las garantías, la Constitución nos habla de las garantías que son superiores, que es el derecho a manifestarse y es ahí cuando viene la controversia y que han venido en tesis y que no son jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, donde privilegian la manifestación, la libertad de expresión versus otros. Y es ahí exactamente el teje muy fino Eduardo, donde tenemos nosotros que clarificar para que no haya interpretaciones por parte de la Suprema Corte de Justicia y que haya el espíritu del legislador de lo que se quiere como país. En eso es exactamente donde nosotros nos estamos focalizando, entendiendo que ya ciertos cortes internacionales y comités internacionales han dicho que la libertad de expresión y la libertad de manifestarse no puede ser considerado como un derecho supremo. Es donde nosotros decimos, a ver, tenemos que hacer una ley secundaria, una ley de marchas, no sé el nombre ahorita cuál sería el adecuado, pero es una ley que armonice los derechos en las manifestaciones para que clarifiquemos cuándo se puede hacer, dónde se puede hacer y cómo se debe hacer. Por supuesto que en el Partido Verde estamos en pro de la libertad de manifestarse y en pro de la libertad de expresión. Es un derecho que tenemos que tener todos los ciudadanos, pero tenemos que entender que hoy ha sido rebasado ese derecho y que ha sido vulnerado otros derechos constitucionales, que si bien es cierto el derecho al tránsito es el que más conocemos, hay derechos mucho más importantes desde nuestro punto de vista que no han sido considerados en las interpretaciones por la parte de la Suprema Corte de Justicia, que es el derecho a un medio ambiente sano y es el derecho a la salud. Por eso, a toda audiencia les digo, por supuesto que está prohibido bloquear algunos carriles primarios, pero si nosotros tenemos una ley secundaria que armonice eso, va a ser mucho más fructífero para las autoridades, el entendimiento del escrito legislador y por supuesto a todos los ciudadanos para que entendamos qué podemos hacer y qué no podemos hacer, o más bien cuándo lo podemos hacer, para que no sea prohibitiva, porque lo que nosotros no queremos, y hacemos un llamado a la izquierda desde esta trinchera, es que cuando se suba este tema, el Partido Verde y los demás partidos que apoyen esta iniciativa, no prohíben la manifestación, no prohíben la libertad de expresión, más bien vamos por una armonización y para que todos todos los derechos pueden vivir al mismo tiempo, nada más hay que saber cómo y hay que tener esa ley secundaria para que todos sepamos dónde estamos parados y hacia dónde queremos llegar. Diputado, ante la falta de ejercicio del derecho, del cumplimiento de nuestro estado de derecho, hemos visto ahora en Michoacán que poniendo por delante la libertad de expresión que tienen estos grupos, diferentes grupos, tanto de los de la CENTE como el de los normalistas, están incendiando, quemando vehículos de particulares, de empresas, bloqueando las carreteras, haciendo lo que les pega la gana y no hay un poder ejecutivo que tome los toros por los cuerdos y meta al orden a estas personas. Con esta propuesta que están haciendo ustedes, van a obligar al ejecutivo a cumplir con la ley. Lo que vamos a hacer es dar el parámetro de una ley, lo que hace es… Porque si se hace una ley donde los ciudadanos, diputado, perdóname que te interrumpa, pero si se hace una propuesta de ley donde obligan a los ciudadanos al cumplimiento, pero a las autoridades se les exime de cualquier correctivo o sanción por no cumplir con esa norma, pues de nada nos sirve, ¿no? Ya vimos que se lo pasan por el arco de triunfo, no hacen absolutamente nada y tienen en un verete a todo el país salida de inversión e inclusive generación de empleo por todo lo que está sucediendo en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas. Ya basta, ¿no? Por supuesto, lo que nosotros… lo que te podría decir es que esto lo que va a darle a las autoridades son las herramientas, son los dientes, para que no tengan… para que no tengan ninguna controversia a la ejecución de lo que ellos determinen en su momento. Esta ley lo que va a hacer es clarificar exactamente cómo pueden armonizarse, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, sin que quede la palabra prohibición, porque entendemos que la izquierda muchas veces cuando dicen que las leyes no deben de ser para prohibirse, en muchas cosas nosotros estamos de acuerdo, pero no, esta ley no viene a prohibir, viene a armonizar, viene a tener esa evolución de cómo pueden vivir en armonía todos los derechos y que no sean vulnerados ninguno de los derechos de las terceras personas a quienes no estén, porque hoy vemos, lamentablemente, bueno, vemos manifestaciones y marchas con un número importante de personas, pero también vemos marchas y manifestaciones con cinco o diez personas que bloquean una vía primaria y te pueden hacer un caos que trae afectaciones de tránsito, una afectación económica, un efecto al tema de salud, un efecto al tema de medio ambiente, y es lo que no queremos. Lo que nosotros queremos es seguir respetando ese derecho que todos los ciudadanos tenemos, pero que sea muy claro el cómo para poder respetar los demás derechos a terceros y entender que eso es una evolución como ciudadanos, como país, y es lo que vamos a buscar en futuro. Hoy vemos una problemática grave en nuestro país con tintes políticos, que esperemos que las manifestaciones y los derechos y las libertades de expresión que vengan a futuro no tengan ese tinte político, sino porque las manifestaciones su espíritu es cuando encuentran una injusticia social. Entendemos ese motivo y bueno, lo apoyamos, pero lo que estamos viendo muchas veces son manifestaciones con tintes políticos y lo agarran de bandera muchos partidos políticos para amagar en todos los terrenos de la política, y eso realmente es lo que nos ha llevado lamentablemente a un hartazgo y afectaciones de carácteres inimaginables y de cuestiones que realmente es lo que estamos padeciendo hoy en día. Pues sin lugar a dudas hay que romper paradigmas, generar un cambio que permita tener una sociedad con mejor convivencia social por lo pronto. Diputado Jesús Sesma Suárez, te agradezco infinitamente la información, sobre todo tus comentarios, y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos darle seguimiento a estas propuestas, a esta iniciativa de ley que ustedes están presentando. Muchísimas gracias, para nosotros sería un honor seguirte manteniendo informado y a toda tu audiencia, porque es muy importante el apoyo ciudadano, la verdad es que nos vamos a enfrentar a partidos políticos que han estado pues blindados por estas manifestaciones y marchas constantes en nuestra ciudad, y esperamos que con el apoyo ciudadano y con el entendimiento y la madurez política podamos sacarlo. Por la propuesta está hecha y si nos los permites te vamos a dar seguimiento, muchas gracias. Es el diputado Jesús Sesma Suárez, él es diputado por el Estado de Jalisco del Partido Verde Ecologista, y la propuesta es que se regulen las marchas, y nosotros le proponemos también a los diputados no sólo que se regulen las marchas, sino que se sancione a los funcionarios públicos, dígase gobernadores, presidentes municipales, jefes de gobierno, el mismo presidente de la república, de manera severa, si no cumplen con esta norma y esta ley. Lo que nos prometen cuando asumen el puesto es que van a cumplir y hacer cumplir la ley, nada más que vemos que tratan de hacerla cumplir, en algunos casos, y por lo que les respecta, se la pasan por el arco del triunfo. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga en frente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambieléctric, píbelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco, aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos, ahora en Harmon Hall elige entretomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall tú decides, 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá de allá para cada capa al más allá y de regreso de un lado para el otro llevo traigo cargo de descarga. Como me echo una siesta y voy de arriba para abajo de un lado para el otro de aquí para allá de allá para acá sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de La Guay. Cursar tu carrera en sólo tres años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground a una cuadra del Metrobús Honora o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror. Dejando huella hasta el fondo de tu piel. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de triple W punto el punto crítico punto com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando el punto crítico radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las veinticuatro horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchorocampo trescientos siete, colonia Verónica Ansures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El punto crítico radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con cincuenta minutos.